Bueno, muy buenos días, amigas y amigos de la prensa. Es un gusto estar acá con ustedes. Ayer, en la tarde, me enteré que había renunciado. Pues a falta de que alguien me lo confirmara, agradezco mucho al señor secretario la gentileza de tenerme por acá. Más en serio, más en serio, si quisiera subrayar con eso algo que hemos dicho antes, pero que vale la pena repetir hoy. La información sobre el Ministerio de Comunicaciones, incluyendo las renuncias del ministro, las pueden conseguir en el Ministerio de Comunicaciones. Somos la fuente autorizada de información acerca de lo que ocurre en el sector de comunicaciones, infraestructura y vivienda del Ejecutivo. Y, por supuesto, quedan bienvenidos y bienvenidas a siempre acercarse a nosotros para obtener la información precisa y, sobre todo, veraz acerca de lo que ocurre en nuestra institución. Yo quisiera detenerme un par de minutos y contarles acerca de algunas actualizaciones de las cosas que han estado sucediendo. Creo que la primera de ellas es el kilómetro 44. Recibo también múltiples preguntas de por qué no estamos haciendo nada. Por qué no estamos haciendo nada. Por qué no están trabajando en el kilómetro 44. Por qué no están trabajando en la ruta Palín-Escuintla. Y lo que ocurre es que se está trabajando, y mucho, pero por debajo del nivel de la carretera. Así que, a menos que uno se baje ahí a examinar lo que está sucediendo en el fondo de la cuenca o que lo sobrevuele, no se da cuenta. Pero en el kilómetro 44, que es el del socavón grande, justamente se está trabajando en la construcción de los cabezales. Estas son las estructuras que sostienen las puntas de la alcantarilla del tubo transversal, de los tubos transversales que atraviesan debajo de la carretera y que aseguran esas estructuras. Entonces, hay dos máquinas y se está excavando y se están construyendo, se están preparando la construcción de estos cabezales en el lado de la entrada, es decir, cuenca arriba, del lado del volcán. Eso es lo que está sucediendo en el kilómetro 44, además de comenzar a hacer algunas actividades menores de trabajo sobre la pista. En el caso del kilómetro 45, se está construyendo una verma, se está levantando, digamos, una estructura de tierra y rocas para, de nuevo, reforzar la cuenca antes de o para terminar las actividades que se están haciendo de protección al desagüe. Nuevamente, esto ocurre adentro de la cuenca, es decir, en las hondonadas sobre las que corre la carretera a través de los rellenos que se realizan. Y por eso, no se ve. Pero ahí están trabajando cuatro máquinas y están trabajando, si recuerdo correctamente, diez camiones de volteo moviendo el material. Así que hay una actividad intensa. Y olvidaba también mencionar, en el caso del kilómetro 44, hay también actividades de topografía, es decir, las mediciones acerca de lo que se va a tener que hacer para levantar los muros de contención y realizar las actividades de relleno. Eso, tal vez, en cuanto al kilómetro a la ruta Palín-Escuintla, sea lo más importante. Evidentemente, el otro tema que ha estado muy en los medios y que ha de ser el que suscitó mi renuncia, es el puente de Nahualate. ¿Dónde estamos en el caso del puente de Nahualate? Una rápida revisión. No quiero detenerme demasiado en la historia, sino más en lo que estamos haciendo en este momento. Pero para fines prácticos, conviene reconocer que se trata de un puente que ha sufrido daños a lo largo de los años. El fin de semana estuvo el señor director de caminos por allá, aunque el puente no es responsabilidad de caminos, sino de Covial, el señor director de caminos es especialista en puentes. Entonces, él y otro ingeniero de puentes estuvieron por allá, echándole un vistazo al puente. Y lo que encontraron, además de los daños que se presentaron en este momento, que ocasionaron el cierre del puente, encontraron también daños antiguos. Hay daños de accidentes que han sucedido en el pasado y que han sido remendados, por usar un término popular, han sido chapuceados a lo largo de los años, sin que necesariamente respondan al cálculo estructural del puente. Todo esto significa, entonces, que estamos ante un puente que tiene ciertas fragilidades. Ok. El puente es administrado por Covial y en este momento, Covial tiene un contrato con una empresa que es responsable de lo que se conoce como el mantenimiento permanente de este puente, que es el tendido de cables que reforzarían el puente. Como ustedes saben, esto es un contrato que se realizó en tiempos de la administración anterior y que también se quedó suspendido como parte de los proyectos de decreto. Estos proyectos que, por estar mal legislados y contratados, la Contraloría de Cuentas terminó denunciando. Entonces, hubo un aviso de parte de la empresa contratista de que había daños en el puente en julio, si recuerdo correctamente. En ese momento, nosotros todavía no podíamos intervenir en el puente, no pudimos intervenir en el puente hasta septiembre, cuando el Congreso de la República pasó el decreto 17-20-24, el de ampliación presupuestaria, que ya nos permite intervenir en los llamados proyectos de decreto. Ahora, vamos al presente y al futuro, porque lo que interesa es qué sucede y cómo se pone a operar este puente. La semana pasada, jueves y viernes, estuvieron trabajando juntos ingenieros de Covial, del contratista y de las empresas privadas bananeras de la localidad que han estado ofreciendo apoyo para tomar decisiones de cómo y de qué forma alinear sus esfuerzos en función de resolver los problemas del puente. Es de esa manera que toman la determinación, desde el punto de vista de ingeniería, que lo que se necesita es apuntalar el puente por debajo para poder abrir el paso. Esto, la estimación de los ingenieros es de 10 días y como siempre les digo con esto de los tiempos, hay condiciones y características que pesan sobre eso, pero digamos que la tarea toma 10 días, la tarea de ingeniería de apuntalamiento. ¿Y eso qué implica? Implica la construcción de bardas que protegen el sitio donde se van a poner las bases de los puntales. Los puntales son dos columnas debajo del puente. Entonces, se construyen estas protecciones, luego se construyen las bases en el suelo del río, en el lecho del río, y sobre eso se levantan las columnas. Finalmente, se utilizan gatos hidráulicos, lo que conocemos como tríquets, para levantar las partes dañadas del puente. Ese es el plan de corto plazo. Y en el mediano y largo plazo, la empresa contratista se hace responsable de completar la tarea de tendido de cables y soporte permanente del puente. Entonces, con la primera parte, se completa en 10 días, y el resto, pues, ya es un trabajo que se toma el tiempo aún disponible dentro del contrato, que son aproximadamente 5 meses, pero durante el cual el puente ya está abierto. El asunto no está exento de algunos retos, porque precisamente hay algunas incertidumbres legales acerca de quién puede intervenir en ese puente y hasta qué extremo. Porque si las empresas privadas hacen actividades que son propias del contrato de la empresa contratista, podemos meternos en aprietos legales. Entonces, eso es lo que estos días se está atendiendo. Mientras tanto, como ya saben y están viendo en las gráficas, en las ilustraciones, se ha habilitado el paso para el tráfico pesado por el puente que está en la aldea Bolivia. Ese puente está en condiciones adecuadas para llevar ese tráfico. Se hicieron un par de reparaciones menores y se dialogó con la población de esa localidad, porque ellos sí tenían preocupación acerca de la carga pesada y del tráfico que podía dañar su comunidad y sus caminos. Pues, es un puente muy importante para ellos. Esto se pudo resolver y dado que el tiempo de reparación para abrir el puente Nahualate no es demasiado largo. Lo más probable es que los daños a la carretera sean mínimos, pero ya hay compromisos de la gobernación departamental y de las empresas locales también de apoyar a esta comunidad. Así que ahí tenemos, digamos que buenas noticias. Comentaría también sobre el aeropuerto. Como sabemos, estamos en días a recibir la sustitución de la colocación de las escaleras eléctricas y los elevadores. La empresa que es responsable de eso tiene el compromiso de entregar al 31 de octubre. Sin embargo, aún si no entregaran en esa fecha el contrato, sólo se paga en el momento en que completen todas las obras. Así que ahí vamos, de alguna manera, en marcha. Y finalmente, comentaría sobre la entrega ya hecha de 12 modulares de la unidad de construcción de edificios del Estado en Alta Verapaz, Jalapa, Huehuetenango y San Marcos que ya están plenamente funcionales. Muchísimas gracias. Buenos días para el ministro de Comunicaciones. Respecto a la presentación que hicieron tres diputados de Viva, bueno, dos fueron, sobre un estudio técnico realizado en tres puentes del país. Usted ya mencionó lo de Nahualate, perdón, Nahualate, pero hay dos puentes más que se abran en este estudio. Ya usted ha recibido este estudio, ya lo ha analizado y si es así, ¿cuáles son las próximas acciones que se van a tomar en estos lugares? Aprovechando el tema de la DIAC, referente a la supervisión que han realizado en mercados y demás comercios, ¿cuáles son los hallazgos que han tenido en estos últimos días? Porque desde hace unas semanas, si no estoy mal, han iniciado esta labor. Gracias. Gracias. No he recibido ese estudio mencionado, por lo menos a la fecha no ha sido presentado al despacho, pero podría ser que está en trámite. Lo que sí puedo decir acerca de qué hacer sobre los puentes y justipreciar lo que pudiera ser un estudio sobre tres puentes, quisiera señalar que de los mil y pico puentes que tiene el país, todos tienen daños. Todos. El ministerio hizo un estudio de los puentes y encontró que además de que todos tienen daño, nueve por ciento tienen problemas entre muy graves y severos. Es decir, dos por ciento presentan daños graves y el otro siete por ciento presentan daños de consideración. Entonces, estamos en el trabajo de la identificación y del comenzar a abordarlos. Desafortunadamente, el estado del sistema de puentes del país excede con mucho la capacidad de respuesta en paralelo a todos los daños que hemos encontrado. Y eso es un poco lo que nos está sucediendo en el caso de Nahualate y otros puentes. Estamos ante una infraestructura en situación francamente pavorosa heredada. Gracias. A ustedes, señor ministro. Escuchamos a la señora directora de la DIACO. Buenos días. En el caso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, ha mantenido los monitoreos tanto en el Departamento de Guatemala como en el interior de la República. A la presente fecha se han realizado más de 15 mil monitoreos entre mercados, supermercados y tiendas de barrios. Los resultados a finales de la semana que acaba de terminar son que los precios se mantienen estables. De hecho, en cuanto a los productos que se intensifican esta semana en cuanto al fiambre, en comparación a los precios del año pasado, representa la mayoría una baja entre 50 y un quexal. Se han monitoreado diferentes mercados y se están haciendo las publicaciones en redes sociales, tanto de la página de DIACO como en el Ministerio de Economía para darles alternativas a los consumidores y que puedan tomar sus mejores decisiones. Gracias. A usted, señora directora, gracias por la información. Continuamos con Leslie Sánchez de Guatevisión. Buenos días, ministro de Comunicaciones, voy a empezar con usted. Si me pudiera indicar, ahí está, ya, gracias. Ahora que usted mencionó los puentes, no sé si tiene ahí el listado de los puentes y yo quería hacer una pregunta a usted en su intervención, mencionó que de este de proyectos de decreto, así como en el caso de Nahualate, a pesar de que tenían información que estaba dañado, no podían intervenir. ¿En qué otros puntos, ya sea tramos viales o puentes, sucedió lo mismo o está sucediendo lo mismo, solo que todavía no ha colapsado y por eso no nos hemos dado cuenta? Y la otra pregunta sería, bueno, sobre las gradas, si no se entregan, no sé qué plan tienen ya, o sea, ¿se seguiría entonces en una conciliación con la empresa o entonces definitivamente se buscaría otra empresa? Y la última, perdón, es sobre, usted dice que pues no renunció, pero usted en algún momento ha considerado o lo presentó ante el presidente y no fue aceptada su renuncia? Si me pudiera aclarar eso. Gracias. Ok. Empiezo con una corrección porque dije 1700 puentes son 1260 más o menos los que tenemos. ¿Sobre cuáles puentes específicamente estén metidos en proyectos de decreto? Honestamente no tengo ese dato en la cabeza con mucho gusto se lo puedo facilitar y es una cosa que sí tenemos y que afortunadamente desde septiembre comenzamos a ser capaces de comenzar a intervenir en esos puentes porque ya hay pues hay recursos comprometidos para ellos y ahora ya los podemos utilizar. En cuanto a la renuncia, no, no he presentado mi renuncia en ningún momento aunque yo creo que más o menos la considero cada tres semanas pero eso es nada más porque dice uno Dios mío no es posible. pero ahí vamos gracias. Y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!